Muy buenas hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio FITMAN POWER. Hoy tenemos un episodio diferente y es que tenemos lo que vamos a llamar el consultorio de FITMAN, que es básicamente que vosotros me hacéis preguntas y yo las respondo, que pueden ser sobre cualquier tema, porque en este caso ansiosería, en general basada sobre hipertrofia, pero para darle algo de cachondeo podéis hacer cualquier tipo de pregunta de vez en cuando y la podéis hacer en mi telegram, que lo tenéis en FITMANPOWER.COM barra Telegram, si hacéis eso y tenéis instalada la aplicación, directamente os va a llevar a que me podáis mandar un audio que lo pondré aquí y os responderé. Lo primero que quiero hacer además es pedir perdón porque estas preguntas me las hiciste y hace ya meses y no he podido responder hasta ahora, que con el coronavirus he sacado algo de tiempo, pero bueno, más vale tarde que nunca, así que para eso estamos aquí, para hacer lo que se puede y cuando se puede, que al final esto lo hago por amor al arte y gratis. Y bueno, respondo preguntas sobre todo, primero hablo un poco sobre cuáles son los principios de la hipertrofia, que no es una pregunta, pero sí que sirve para responder a lo demás. Hablamos sobre entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo, que puede ser interesante ahora en la época de cuarentena. Hablamos sobre entrenamiento de fuerza en mujeres y por último también hablo sobre entrenamientos cuando se dispone de poco tiempo en personas que están estudiando unas oposiciones y aprovecho también para hablar un poco de cómo me organizaba yo para estudiar mis oposiciones y dar algunos consejos prácticos al respecto. Antes de empezar con el podcast, quiero que hagamos una mención a nuestro principal patrocinador, que es AudioFit, una empresa que te da cursos de nutrición, fitness, entrenamiento, etcétera, por audio y que te permite ahorrar muchísimo tiempo y que ahora además creo que todavía sigue vigente la oferta anual que por 60 euros tienes acceso a las clases durante todo el año, que normalmente vale unos 10 euros al mes, entonces te estás ahorrando la mitad del precio. Además de vez en cuando hacen cosas super top, como un congreso que han hecho hace poco donde Power Explosive ha entrevistado a un montón de gente y si estás dentro pues eso te pilla de puta madre. Y bueno, deciros que os voy a dejar un enlace abajo para que podáis registraros y si lo hacéis pues estaréis beneficiando al podcast y para mí es un gran apoyo. Dicho esto, también tengo que decir que tenemos por otro lado a Formosalud, que es una empresa que hace cursos presenciales, en este caso en Estepona, en Málaga, donde yo mismo voy a ser profesor y vamos a hacer un curso sobre nutrición deportiva y tenemos a gente como María Casa o Víctor Bravo que van a hablar sobre temas como la nutrición en la mujer o la dieta cetogénica, el ayuno intermitente, etcétera. Y es un curso presencial que no se sabe si al final va a ser online o cómo va a ser porque con el tema de la cuarentena está todo ahí en el aire, pero bueno, se irá avisando y podéis ver toda la información en Formosalud.com y tenéis un descuento de hasta 200 euros en el curso si utilizáis el código FITMANPOWER, todo junto y con mayúsculas. Dicho esto, me despido y vamos con el podcast. Antes de empezar directamente a responder por estas preguntas, como tienen mucha relación algunas de ellas con esto de la hipertrofia, creo que es importante explicar de manera simplificada o lo más simplificada posible, cuáles son los principios de la hipertrofia, es decir, cuáles son los factores que van a desencadenar en que nuestro cuerpo reciba un estímulo y tenga esa hipertrofia. Entonces, lo primero de lo que voy a hablar es sobre el estímulo, que siempre se han considerado tres variables, la tensión mecánica, el estrés metabólico y el daño muscular. Voy a explicar un poquito qué es cada una de ellas. La tensión mecánica sería, por decirlo fácil, hacer que el músculo esté sometido a un esfuerzo y que esté durante suficiente tiempo, es decir, que el músculo tenga que enfrentarse a levantar un peso, pero no basta con que lo levante una vez, sino que esté sometido el mayor tiempo posible dentro de lo que tiene con respecto a su capacidad de recuperación, de lo que hablaremos después, a ese estímulo. Por otra parte, tenemos el estrés metabólico, que significa que cuando hacemos ejercicio, cuando estamos haciendo ejercicio a alta intensidad, por la forma que tiene el cuerpo en producir la energía, se generan una serie de sustancias, que sobre todo podemos hablar del fosfato inorgánico y del hidrógeno, que lo que hacen es generarnos esa fatiga y, en cierto modo, esas sustancias van a hacer que necesitemos reclutar más fibras musculares y, por tanto, también van a hacer que el estímulo que percibimos sea mayor y eso también es un mensaje para la hipertrofia. Es decir, tenemos la tensión mecánica, que es el propio peso, y el estrés metabólico, que es causar fatiga por acumulación de metabolitos durante la producción de energía. Y, por último, tenemos el daño muscular, que también se ha tenido siempre como la tercera variable para la hipertrofia, pero en realidad el daño muscular, como es una consecuencia de las otras dos, es decir, si estás levantando peso y haciendo muchas repeticiones, en realidad ya por sí mismo estás produciendo daño muscular. Entonces, no parece que sea, digamos, la causa de la hipertrofia, sino más bien una consecuencia de las otras dos. Entonces, como siempre que aparece daño muscular puede aparecer hipertrofia, pues se ha relacionado. Entonces, ya tenemos aquí un poquito cuáles son estas tres variables del estímulo, pero en realidad lo que quiero dejar claro es que todas buscan el reclutamiento de la máxima cantidad de fibras musculares. Voy a intentar explicar esto con un ejemplo, que es un modelo mental, no significa que todo funcione exactamente así, pero que sirve mucho para entenderlo. Vamos a suponer que nuestros músculos, que están compuestos por fibras, las fibras, en vez de ser fibras, son trabajadores de una empresa y son trabajadores de una empresa que se encargan de mover peso, de mover diferentes cargas. Dentro de esta empresa hay dos tipos, para simplificarlo, de trabajadores. Unos que son muy fuertes, pero que apenas aguantan tiempo moviendo ese peso y otros que no son tan fuertes, pero que pueden estar mucho tiempo moviendo peso más ligeros. Entonces, ¿qué pasaría? Que cuando tenemos cargas muy grandes, van a aparecer los más fuertes y directamente van a mover esa carga, pero se van a cansar rápido. Y cuando tenemos cargas más chicas, pero tenemos que moverlas muchas veces, que sería el equivalente a hacer muchas repeticiones, pues al principio a lo mejor empiezan los fuertes, se cansan rápido y vienen también los más resistentes, los más pequeños, que tienen menos fuerza, pero más aguante, ayudan también. Entonces, podemos mover esa carga durante más tiempo y al final todo el mundo ha trabajado y todos han tenido su estímulo, por así decirlo. Entonces, tanto si la carga es muy grande y los fuertes no pueden moverla, van a llegar a aparecer los débiles. Y también si la carga es pequeña, pero la movemos durante mucho rato, también van a llegar a aparecer todos los trabajadores y todos van a reclutarse. Es decir, todos van a sentir esa sensación de que tienen que mejorar y tienen que crecer. Todos los trabajadores están entrenando y ese es el objetivo que buscamos. ¿Cómo lo podemos conseguir? Pues podemos conseguirlo o con altas cargas y bajas repeticiones o con muchas repeticiones y cargas más bajas. Luego veremos las consecuencias de todo esto, pero el mensaje es que al final siempre vamos a tener que trabajar cerca del fallo porque el fallo significa que ya se han fatigado algunos de esos trabajadores y necesitan la ayuda de otros. Es decir, que están trabajando más trabajadores. Cuanto más trabajadores estén participando en ese ejercicio, más trabajadores van a crecer y más va a crecer el músculo en general, más va a crecer la empresa, por así decirlo. Luego también habría que tener en cuenta otro factor, porque hasta ahora solo hemos hablado de lo que sería la tensión mecánica. Es decir, esos trabajadores únicamente están moviendo un peso. Pero vamos a imaginarnos que estos trabajadores al hacer el esfuerzo, apretando tanto, se hacen caca. Entonces, ¿qué pasaría? Que al hacerse caca tienen que limpiar esa caca de alguna forma. Y como están limpiando esa caca se fatigan más, hay más trabajadores que están ocupados en esa limpieza y por tanto necesitan la ayuda de los otros trabajadores antes y se produce un mayor reclutamiento. Hay más trabajadores que están trabajando simplemente porque hay otros que están limpiando. Es decir, esto sería el estrés metabólico, pero como vemos está la hipótesis de que las dos cosas lo que buscan es un mayor reclutamiento de fibra, que sería lo que al final buscamos y que va a ser el desencadenante, el mensaje para que se produzca la hipertrofia, porque el reclutamiento da lugar a un proceso que se llama mecanotransducción y esto es lo que en definitiva buscamos para generar la hipertrofia. Hasta aquí todo parece muy simple porque no hemos tenido en cuenta ni que existen unos jefes en la empresa, ni que los propios trabajadores se cansan y tienen que recuperarse de ese trabajo. Es decir, no podemos echar jornadas de 24 horas. La jornada va a ser de 8 horas o si no te van a denunciar. Entonces vamos a pasar al otro factor que ya hemos hablado de los estímulos y el siguiente sería la fatiga, porque hay que establecer un equilibrio entre ese estímulo, ese trabajo de esa empresa y también el cansancio para que puedan recuperarse y puedan mejorarse. Lo que hemos hablado hasta ahora, como sería únicamente hemos hablado de los trabajadores, sería fatiga periférica. Es decir, cuando todos los trabajadores trabajan lo suficiente, se cansan y después necesitan un descanso para volver a trabajar. Lo que buscamos es que este descanso sea el mínimo para que puedan volver a trabajar con la máxima frecuencia posible y se estén recuperando, entonces puedan ir mejorando lo máximo posible y cada vez tengan más capacidad de trabajo. Pero como digo, no solo depende de los trabajadores, sino que tienen estos por encima un jefe. El jefe sería el cerebro, o mejor dicho, el sistema nervioso central, que lo que tiene que hacer es mandarle mensajitos a las fibras o a los trabajadores para que empiecen a trabajar, para que empiecen a mover esos pesos. ¿Qué pasa? Que existe un único jefe, pero existen muchas empresas. El bíceps es un músculo, sería una empresa, las piernas serían otra empresa, los hombros otra empresa. Entonces, como solo hay un jefe para tantas empresas, puede pasar que ese jefe tenga que estar mandándole a tanta gente a la vez, que al final se canse el jefe antes que los trabajadores. Y en ese caso, aparecería lo que se llama fatiga central. Es decir, lo que nos va a limitar esa recuperación o ese reclutamiento de fibras musculares, es que el sistema nervioso o el jefe se va a cansar y no va a ser capaz de mandarle a tanta gente. Entonces, no se van a ver reclutado todos esos trabajadores, pero el jefe, como no es capaz de mandarle a tanta gente a la vez, pues va a limitar que no podamos llegar a tener ese estímulo óptimo para la hipertrofia. Esto es lo que se llama como fatiga central y se produce más con ejercicios complejos, es decir, ejercicios que mueven más musculatura, porque teníamos muchas empresas trabajando a la vez, como puede ser un prep de banca, como puede ser una sentadilla o un peso muerto. Y también se van a producir mayor fatiga central cuando tenemos cargas muy altas o tenemos muchas repeticiones, porque al final el jefe va a estar mandando durante mucho rato y eso va a influir más. Cuando tenemos una seria al fallo, también se produce mayor fatiga central y esto no lo queremos cuando buscamos hipertrofia, principalmente por eso, porque nos está haciendo que reclutemos menos fibras musculares o menos trabajadores, pero nos está haciendo cansarnos y no vamos a poder entrenar mañana otra vez del mismo modo, sino que vamos a tener que esperar para que el jefe se recupere y podamos volver a trabajar. Y luego por último tendríamos también la fatiga cardiopulmonar, que esta es fácil de entender porque al final se trataría de que con una carga muy ligera hacemos muchísimas repeticiones y para que se llegue a cansar el músculo probablemente pase que nos cansemos antes a nivel de que nos estemos ahogando porque no podamos respirar o de que tenemos el corazón súper acelerado y eso sea lo que nos limite y tampoco vamos a llegar a ese máximo reclutamiento de fibras musculares. Entonces, en resumen, lo que tenemos que buscar es la mayor fatiga, que se produzca fatiga periférica, es decir, que se recluten las fibras musculares, que lo que nos limite sea el músculo y no sea el sistema nervioso ni tampoco el sistema cardiopulmonar y tenemos que intentar también que la recuperación, el tiempo de recuperación sea el mínimo para que podamos darle la máxima frecuencia de estímulo al músculo y que lo tolere. Y esto lo vamos a hacer trabajando en rangos de repeticiones entre las 6 y 15 o 20 más o menos. ¿Por qué? Porque con más repeticiones el limitante va a ser más el sistema central y el cardiopulmonar y con menos repeticiones también nos va a limitar más el sistema central, como hemos visto, porque vamos a tener que reclutar directamente a tanta gente que para el jefe es más difícil mandar. Creo que con esto se entienden bastante bien los principios de la hipertrofia, así que ahora voy a pasar a responder vuestras preguntas. ¡Gracias!